Voy a cantarles una canción que a mí me gusta bastante, espero que también a ustedes les guste. Otra discusión y tú gritaste más fuerte, yo no pude hablar, no me dejaste defenderme. Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance, me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron. Yo por darte lo mejor es lo que gano, pero un día me iré. Y tendrás que conformarte con la nada, atravesaré tu alma con mi espada. Mi espada de olvido, mi espada de olvido, te hundiré. Como tú me estás hundiendo en el olvido. Y en verano te vas a morir de frío. Y en tu cumpleaños, mi olvido será tu regalo. Ay, 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 chiquita. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Atravesaré tu alma con mi espada. Mi espada de olvido. Mi espada de olvido, mi espada de olvido, te hundiré. Como tú me estás hundiré. Como tú me estás hundiendo en el olvido. Y en verano te vas a morir de frío. Y en tu cumpleaños, mi olvido será tu regalo. Y en tu cumpleaños, mi espada de olvido, te hundiré. Gracias.